¿Qué tal? Buenas noches. Había sonado meses atrás, primero como director deportivo antes de la llegada de Pedro Cordero, después tras la salida de Manuel Herrero también sonó su nombre para hacerse cargo del banquillo y finalmente Julio Algar llega al Real Murcia como manager general, es decir, combinando la parcela deportiva con la técnica, combinando la dirección deportiva con la de entrenador del Real Murcia. Al menos hasta final de temporada, el conjunto del conjunto pimentonero que finalmente tras una nueva derrota ha decidido poner a la figura de Julio Algar como manager general y que Javi Motos vuelva al conjunto filial del Real Murcia. Esto, como decimos, motivado después de una nueva derrota del Real Murcia, aunque no fue el único equipo que perdió. De hecho, fue un fin de semana nefasto para los intereses de los conjuntos de fútbol de la región de Murcia porque ni Universidad Católica de Murcia, ni Cartagena, ni Jumilla, ni Real Murcia consiguieron siquiera sumar un punto. La nota positiva en el fútbol regional nos la trae este fin de semana el fútbol femenino con un ascenso, el de Alhama Féminas y también con el arbitraje de tres colegialas del Colegio de Árbitros de la región de Murcia en un partido de primera división de fútbol femenina. En baloncesto, victoria importantísima de Lucan Murcia frente a Tecniconta Zaragoza, donde brilló de manera muy, muy especial Aski Abuker. Y además, acabaremos hablando de fútbol sala con la victoria del Pozo Murcia y una nueva derrota de Jimby Cartagena que se aleja un poquito de los puestos de playoff. Pero comenzamos el repaso con la noticia del día, con esa llegada de Julio Algar al Real Murcia como manager general. Después de una nueva derrota del conjunto pimentonero, finalmente el que fuera entrenador del Lorca y del Lorca Deportiva, Julio Algar llega al conjunto del Real Murcia. Lo va a hacer combinando, como decimos, esas facetas de director deportivo y entrenador, al menos hasta final de temporada. Lo que está previsto es que ya el año que viene, Algar se dedica a la dirección deportiva y se firme un nuevo entrenador, Julio Algar, que hoy se ha desvinculado de la cultural leonesa, donde estaba incrustado en su organigrama haciendo labores formativas, dirigiendo al conjunto del División de Honor del conjunto de la cultural leonesa y que a partir de esta semana se hará cargo del Real Murcia como entrenador hasta final de temporada. Una llegada que, como hemos dicho, viene motivada por una nueva derrota del Real Murcia. Tercer partido que dirigía Javi Motos esta temporada y, finalmente, segunda derrota. Ha sumado solo un empate el que fuera entrenador del filial. Una derrota frente a la balompédica linense que provocó que aficionados del Real Murcia, después del partido, se fueran al túnel, a la rampa de acceso o de salida del estadio de la condomina, donde vimos estas imágenes. Alrededor de unos 80 aficionados increpando a algunos de los jugadores a su salida del estadio de la nueva condomina. Aquí vemos a David Fornies. En este caso le aplaudieron por su entrega durante el partido. En el caso de Víctor Curto o Armando sí que los detuvieron para increparles a algunos de manera demasiado efusiva. Esto provocó incluso que la Policía Nacional, presente en esa rampa de salida, tuviera que intervenir alejando a algunos aficionados que estaban demasiado exaltados, alejándolos del lugar por donde salían los jugadores del Real Murcia. Una imagen que muestra un poco la desunión, la situación en la que se encuentra el conjunto del Real Murcia que acumula ya nueve jornadas sin perder. Esta semana, sin ganar, perdón, esta semana caía ante la balompédica linense. Un partido donde el Real Murcia volvió a ofrecer una imagen bastante pobre. En la primera parte poco sucedió en este partido. Ya en el minuto 75 Hugo Álvarez cometía este clarísimo penalti. Ese empujón mientras se caía que desplazaba al delantero de la balompédica linense y Pirulo hacía el 1-0. Había tenido algunas ocasiones el Real Murcia en las botas de Manel, también en las de Chumbi, pero finalmente fue el conjunto gaditano el que se adelantó en el luminoso de la nueva condomina desde los 11 metros, como decimos, después de un fallo primero de Charlie Dean y después un penalti de Hugo Álvarez. El 2-0 llegaría ya al borde del final del partido en el minuto 89, en una jugada con una gran acumulación de errores por las dos partes, tanto por el ataque de la balompédica linense como por la defensa del Real Murcia, que no atina a despejar bien ese balón. Finalmente, el centrocampista de la balona que coge ese balón lo mete en profundidad, centrelateral y gol de Cellerino para sentenciar el partido. Al final del encuentro, Javi Motos salió a sala de prensa a intentar dar un mensaje de ánimo a sus jugadores. Dice, afirma que hay plantilla para salvar la categoría de sobra, pero primero el club tiene que marcar los objetivos claramente. Hayan los recursos que hayan, hay jugadores como para poder salvar la categoría, que ya dije la semana pasada, que a día de hoy tiene que ser el objetivo. O sea, yo creo que hay plantilla más que suficiente para poder ganar y poder ganar un partido, y cambiar la dinámica completamente y poder solucionar lo antes posible esta temporada, que a día de hoy creo que tiene que ser el objetivo realista del club. Para nosotros, para el consejo, para la afición, que muchas veces tiene que ser consciente de lo que hay aquí, de cómo está el equipo, de todo lo que sucede, y arrimar, apoyar, y la actitud de la afición nos ha contaminado, creo que fue bastante positiva, pero al final tiene que ser la línea esa, tiene que ser la línea. Ser conscientes de que ahora hemos tenido un año muy complicado, de mucho altibajo en el club, más bajos que altos, y que lo mejor que nos puede pasar al final como club, como equipo, es consolidarnos lo antes posible en la categoría, salvar, conseguir los puntos que necesitamos, y a raíz de ahí pensar en cómo construir de cara un futuro. El Real Murcia, que ahora mismo está a cinco puntos de los puestos de play-out, y que como decimos, o como decía Javi Motos, su objetivo tiene que ser consolidar la categoría cuanto antes, conseguir la cifra de puntos necesaria para asegurar la permanencia, y a partir de ahí empezar a planificar ya la próxima temporada, porque esta, desde luego, no ha sido la mejor de las temporadas en la historia del Real Murcia. Dejamos a un lado el conjunto grana, que esta semana ya, a lo largo de la semana, irán presentando a Julio Algar, y también dirigirá los primeros entrenamientos a la plantilla del Real Murcia. Y hablamos ahora de la Universidad Católica de Murcia, de Lucam, que no pudo aprovechar el pinchazo el sábado del Cartagena, del que ahora hablaremos, y también cayó en su visita a la ciudad deportiva del Sevilla, para medirse frente al Sevilla Atlético. Un Ucam, que se adelantó en el marcador por mediación de Julen Colinas, con este balón, el centrocampista de Guipuzcoa no se mete en el área, y pica de manera muy elegante y muy bonita ese balón, por encima del portero del Sevilla Atlético, por encima de Javi Díaz. Será el minuto 67, y el Ucam Murcia, que en la primera parte, al igual que el Sevilla, no había estado demasiado bien, en la segunda parte salió muy dominador, y tuvo esta ocasión y además ocasiones para sentenciar el partido. Pero como ya viene tristemente siendo costumbre, volvió a cometer errores imperdonables en defensa, y volvió a regalar goles. En este caso era Carlos Moreno, que cedía atrás ese balón, del que se aprovechaba el delantero del Sevilla para cederle el balón a su compañero Diego y empatar el encuentro. Vemos ahí a Carlos Moreno, que había salido sustituyendo a Cristian Galas, que tenía molestias y además tenía tarjeta amarilla, y finalmente empataba el partido. Pero es que Carlos Moreno también cometería el error que daba paso al 2-1 para el conjunto sevillista. Ese agarrón, ese tropiezo tan claro como tonto en el área, y el conjunto sevillano, Miguel Martín, desde el punto de penalti que ponía la puntilla a Lucan Murcia ya en el minuto 93, el 2-1 que impedía al conjunto de Pedro Munitis sacar algún punto de esta visita a la ciudad deportiva del Sevilla. Escuchamos a Pedro Munitis, la valoración que hizo al final del partido. Lo fácil ahora es, como siempre, enfocar en resultados, empezar a poner el ventilador en marcha y echar mierda para todos los lados, y creo que sería un error. Creo que sería totalmente injusto. Creo que no puedo achacarle nada a ninguno de mis jugadores. Si estamos aquí en esta situación, con todo lo que nos ha pasado, es porque cada uno de ellos nos ha dado hasta la última gota de sangre, desde el principio hasta el día de hoy, y cuando venían los momentos felices, pues todo era muy fácil. Y ahora lo que toca, después de dos derrotas consecutivas, es eso. Lo primero, no perder la objetividad, y lo segundo, estar hombro con hombro para sacar hasta adelante. El Lucan Murcia que ha perdido esta temporada nueve partidos, y en muchos de ellos, dando muchas facilidades a sus rivales, regalando muchos goles. El último ejemplo, el de este partido frente al Sevilla Atlético, con esos dos errores de Carlos Moreno en defensa, que provocaron la remontada del conjunto sevillano. Primero ahí, no atinando a despejar bien el balón. En segundo, complicándose aún más la vida con ese pase atrás flojo, y entre medias de su compañero y del portero, que en este caso era Curro Arillo, dando la posibilidad al delantero sevillista de hacerse con el balón y poder cederlo atrás, para que Diego hiciera el gol. Y también, el segundo error de Carlos Moreno, ya en el minuto 93, es ese agarrón en el área tan claro, además dejándose caer y tirando al delantero un penalti prácticamente que ni siquiera se podía protestar. Pero es que no son los únicos errores del UCAM Murcia esta temporada. En las primeras jornadas de competición vimos cómo, frente a la balónpedica de Inense, en el partido que habría en la temporada, también contra el Jumilla, eran los fallos de los porteros, Germán Carreño. También Curro Arillo, en las últimas jornadas, frente al Cartagena, Recreativo de Huelva o Melilla, también han cometido errores como expulsiones tontas, goles en propia puerta o penaltis, como el de Javi Fernández, hace algunas jornadas que le han ido quitando puntos. A pesar de esos errores, Pedro Muniti sigue confiando en sus jugadores, sigue confiando en su filosofía y afirma que todos estos errores no les van a cambiar a la hora de practicar su fútbol. A nivel anímico, yo creo que el equipo está muy bien. Ahora mismo hemos jodido. Antes del partido estaba preparadísimo para afrontar el mismo. Si no hubiéramos sido capaces de hacer lo que hemos hecho en el campo y sabíamos que iba a ser un equipo que por momentos te hace sufrir y de que el equipo haya sido capaz de recomponerse y hacer la segunda parte que ha hecho. Ahora mismo estamos jodidos, lo que les he dicho a ellos. Toca estarlo, mañana lo estaremos también, el martes estaremos menos y el miércoles estaremos picando piedra, como siempre, trabajando para afrontar la siguiente pelea. Lucas Murcia que tiene que levantarse después de dos derrotas consecutivas y que además no pudo aprovechar el pinchazo del FC Cartagena para recortarle puntos. Y es que el conjunto alvinegro abría la jornada. Jugaba el sábado frente al Atlético Sanluqueño partido en el que recibió un duro correctivo frente al conjunto gaditano. 3-1 para los de Sanlúcar de Barrameda. Abrió el marcador el campeón de Europa de selecciones Dani Huiza en el minuto 23 con una falta desde la banda izquierda que toca en un defensa, en un miembro de la barrera, creo que es Mollita, y ahí se envenena para colarse por alto al portero del Cartagena, a Joao Costa. Empataría el conjunto alvinegro ya en la segunda parte por mediación de José en propia puerta de la Dizorrilla que se marcha muy bien en la línea de fondo con uno de sus regates, se marcha muy bien del defensa, la pone y es el portero, es el defensa, el que la toca y se la mete en propia puerta. Pero se volvería a adelantar el Atlético Sanluqueño con esta falta directa en el minuto 85 después de la expulsión de Joao Costa que tuvo que salir del área haciendo una entrada muy fuerte al delantero rival que provocó su expulsión y el 3-1 definitivo llegaría con otro claro e improtestable penalti que cometía, en este caso, la defensa alvinegra para que ya en los últimos minutos del partido, Maui, exjugador de Lorca Deportiva, la temporada pasada hiciera el 3-1 que le daba los 3 puntos al Atlético Sanluqueño. Escuchamos a Gustavo Munúa la valoración que hizo después de estos 90 minutos de partido donde su equipo no pudo llevarse la victoria. Y de perder nunca son las formas, todos queremos ganar todos los partidos, pero bueno, hay que aceptar por más que nos duela la derrota, ser autocrítica, mejorar algunos aspectos, pero el equipo lleva una muy buena línea, ¿no? Como tú decías, hacía mucho tiempo que no se perdía, se podía perder, bueno, llegó en estos momentos, llegó en un momento de que el equipo está en una muy buena posición, está con unos muy buenos puntos, bueno, hay que trabajar porque esto, sabemos que es duro y nadie nos va a regalar nada. El Cartagena que sigue líder debido al colchón de puntos que tenía respecto a sus competidores que además perdieron casi todos a excepción del Melilla que se impuso por 2 a 0 al Jumilla en el partido que les enfrentó en el Álvarez Claro, un partido donde el Melilla le plantó cara en los primeros minutos del partido, estuvo muy bien aposentado el conjunto de Leonel Pontes en el campo, pero finalmente fue el conjunto melillense el que se llevó el gato al agua, primero abriendo el marcador al borde del descanso en el minuto 42 tras esta falta ensayada, un balón que va muy llovido, va muy, muy bombeado, que en teoría parece fácil sacar para la defensa, pero que ahí la delantera del Melilla se adelanta y por dos ocasiones remata dentro del área, ya en la segunda parte el defensa del Jumilla que se hace un lío para sacar el balón, lo que aprovecha el ataque melillense, Oscar García en este caso para en el 58 volver a sentenciar el marcador, 2 a 0 el conjunto melillense que acumula ya dos jornadas consecutivas ganando, que empieza a mejorar o a salir de una racha negativa que lo había llevado a caer a los últimos puestos de los play-offs, a la tercera cuarta posición, estamos viendo otra vez el mejor Melilla desde principio de temporada y al final del partido Leónel Pontes volvió a lamentarse de la falta de su equipo a la hora de hacer gol. Claro, mira, el fútbol es ingrato muchas veces, muchas veces se juega bien y se pierde, muchas veces se juega mal y se gana. Hoy, la mejor equipa en la primera parte fue Jumilla y salimos perdiendo por un 0. No debíamos estar 0-0, 1-0, o 0-0 es un rato cierto, pero el fútbol tenemos que continuar trabajando, mejorar lo que hicimos hoy, competir para el próximo partido y intentar ganarlos, que es el objetivo. Cuatro equipos de fútbol en la segunda división B en el grupo cuarto y cuatro derrotas, pero la nota positiva, la nota alegre del fútbol regional este fin de semana nos la trae el fútbol femenino. Primero, el Alhama Féminas que ha confirmado su ascenso a la primera división B del fútbol femenino nacional. Fue sin siquiera tener que jugar su partido esta jornada porque su rival el Mislata perdió y finalmente hacía que la Alhama subiera de manera automática. A pesar de eso, el conjunto alhameño celebró ese ascenso ganando por seis goles a cero a su rival de esta semana el Elche. Una Alhama Féminas que seguro que tiene entre sus objetivos llegar a la Liga Iberdrola, la máxima categoría del fútbol femenino nacional que esta semana ha sido noticia por batir un récord de espectadores. Hasta 60.000 espectadores se congregaron en el Wanda Metropolitano de Madrid para ver el Atlético Madrid frente al Fútbol Club Barcelona de secciones femeninas y dirán ¿por qué les cuento esto? Porque ese partido estuvo arbitrado por tres colegiadas del colegio de la región de Murcia. Ellas son María Dolores Martínez de árbitra principal y sus asistentes Miriam Morales y María Planes Terol. Como decimos, tres árbitras del colegio de árbitros de la región de Murcia que pitaron probablemente el mejor partido que se puede ver hoy día en el fútbol femenino nacional en el fútbol femenino español un partido ante 60.000 espectadores algo que de momento es poco habitual en este deporte femenino en el fútbol femenino en España y también en muchas partes del mundo. Y dejamos ya el fútbol y toca hablar de baloncesto de esa gran victoria del UCAM Murcia frente a Tecniconta Zaragoza una victoria muy importante que le ayuda también con la derrota de Cafés Candelas Breogan al conjunto universitario a salir de los puestos de descenso un triunfo vital como decía Sito Alonso. Yo creo que el equipo ha ido por el partido ha jugado con mucha decisión ha tenido claro las cosas que tenía que hacer y ha confiado sobre todo en las posibilidades que tiene a nivel individual cada uno de ellos y como equipo yo creo que todas las acciones que hemos tirado sobre todo los primeros 20 minutos han sido originadas por un juego de equipo muy bueno yo creo que eso es lo que hay que destacar luego hay jugadores que han jugado especialmente bien pero claro muchas veces si tú dependes solo de una individualidad pues es más fácil para la defensa defenderte pero si juegas como equipo los jugadores de talento que tenemos pues se sienten mucho más cómodos 116 a 94 finalizó el partido una de las pocas veces que el conjunto universitario ha sido capaz de superar la cifra de los 100 puntos sin tener que llegar a la prórroga y es que fue una mañana en el Palacio de los Deportes que desde el principio estaba claro lo que iba a pasar porque le salía todo al conjunto a los jugadores de Sito Alonso un Nucan Murcia que dominó de principio a fin este partido frente al técnico contra Zaragoza un conjunto que recuerden está luchando por meterse entre los ocho primeros de la clasificación pero es que ya hemos visto que este año el conjunto universitario ha sido capaz de ganar nada más y nada menos que al Barcelona y también a equipos de la zona alta o que están en la clasificación mejor posicionados que el conjunto universitario y un partido donde destacó un jugador Aski Abuker que hizo 38 puntos 48 de valoración el conjunto universitario que estuvo genial desde el tiro exterior 20 triples anotaron los de Sito Alonso de 33 intentos prácticamente más tiros que de tiros de campo que de tiros de dos que intentaron 17 un partido de los que pocas veces estamos acostumbrados a ver también Obisoco toda la plantilla del conjunto universitario brilló y eso dio lugar a esta abultada victoria una victoria que como hemos dicho le posibilita a Lucas Murcia con 7 victorias a salir de los puestos de descenso después de la derrota de Cafés Candelas Berogán y una victoria que tiene que hacer creer aún más al conjunto que dirige Sito Alonso que son mejor que son mejores jugadores que son mejor es mejor plantilla de la que la clasificación actualmente dice Bueno a nivel mental tiene que servirnos para mucho y sobre todo para hacer que las cosas en el palacio tengan que ocurrir de una manera diferente como ya dije en mi primera rueda de prensa en el palacio si alguien nos quiere ganar tiene que jugar muy bien y tiene que aguantar la presión del público y aguantar nuestra ambición y si hacemos eso pues por qué no podemos ganar siempre en el palacio venga quien venga y luego obviamente si esta situación que tú comentas nos mire bien a nivel mental para trabajar más ser mejores y no tener problemas fuera de casa en momentos de control de partido pues será bienvenida pero hay que trabajar para que eso sea así en el siguiente ahora tenemos dos salidas no tenemos a nuestra gente del palacio con nosotros y tenemos que hacer algo nosotros para cambiar el tema fuera de casa y como decimos el gran protagonista de este encuentro fue el base universitario el americano Aschia Booker 38 puntos 48 de valoración por supuesto MVP de toda la liga endesa esta jornada y jugador que ha conseguido una máxima valoración jugando en el UCAM Murcia 4 de 6 en tiros de 2 8 de 10 en triples el 80% también 6 de 7 desde la línea de tiro libre e incluso 2 asistencias y 5 rebotes para Aschia Booker que firmó un partido de ensueño que Luca es capaz de hacer un buen rol Luca es capaz de pasar bien y entonces las defensas pues tienen que defender de manera diferente yo creo que es meritorio y destacable como tú dices el partido de ambos pero el partido de mucha gente sobre todo a nivel defensivo los primeros 25-26 minutos luego es verdad que ha sido difícil mantener todo el rato el nivel pero al final que no lo sabía hemos sacado hasta el básquet a verás yo creo que es importante para el equipo el tener esa sensación de que este equipo nos ganó allí muy fácil y no dejar que remonten y ganarle por más distancia a la que le ganaste esto allí creo que esto es importante Sito Alonso que por cierto desde que llegó a dirigir el UCAM Murcia ha hecho mucho hincapié en que Aschia Booker y también Charlon Club eran sus bases ha apostado por el americano por Aschia Booker también por Milton Doidt dándole muchos ganones a ambos jugadores y estos se lo están devolviendo con grandes actuaciones se están devolviendo esa confianza al entrenador madrileño con puntos y con partidos y con victorias importantes para los intereses de UCAM Murcia dejamos a un lado el baloncesto y toca hablar ahora de Fútbol Sala empezamos con el Pozo Murcia que mantiene ese liderato de la Liga Nacional de Fútbol Sala después de imponerse de manera bastante clara por 6 goles a 1 por 1 a 6 en este caso a Peñíscola en un partido donde el conjunto de Diego Justosi pues prácticamente dominó de principio a fin y en este encuentro hubo un jugador que sobresalió por encima de todos y ese es el nombre de Andresito que firmó los tres primeros goles del conjunto de Diego Justosi el jugador cordobés que está teniendo una temporada complicada también el final de la pasada con muchas lesiones que le están impidiendo tener continuidad incluso ha dejado de ir a algunas convocatorias de la selección española pero que poco a poco va cogiendo su mejor nivel empata ha cortado distancias Raúl Gómez para Peñíscola pero ya enseguida después de ese partido después de ese gol completaría la goleada del Pozo Murcia Miguelín Pito y Fernando Draestler como decimos uno a seis y el Pozo Murcia que continúa liderando esa Liga Nacional de Fútbol Sala el que no pudo ganar fue Jimby Cartagena que perdió en el Cabañal frente a Levante el conjunto de André Brocanelo que tuvo que disputar de principio a fin ese partido se adelantó por mediación de Franklin pero volvería a empatar el encuentro el Levante con gol de Gallo el Levante ya sabemos y más en su casa que es uno de los equipos más complicados de esta competición que nunca dan su brazo a torcer y Jimby Cartagena que volvía a adelantarse por mediación de Franklin que firmaba otra vez otro gol el jugador brasileño que después de su lesión después de recuperarse y llegar a Jimby Cartagena está demostrando que está alcanzando un gran nivel golazo de Juanpi para volver a adelantar por tercera vez en el partido al Jimby Cartagena y el Levante que volvería a empatar a falta de 34 segundos hacia el 3-3 el Márquez el gol del Levante y en el último minuto con el portero jugador Gallo que abría y cerraba los goles del Levante conseguía le daba la victoria a su equipo derrota de Jimby Cartagena que ve como se le aleja un poquito ese sueño de llegar a los puestos de playoff hasta aquí el resumen de todo lo que ha acontecido en esta jornada en el fútbol regional la información deportiva vuelve el miércoles sobre las 3-10 de la tarde al mediodía con Manuel Souto que pasen un feliz puente que lo tenga también un feliz día de San José mañana feliz día del padre para todos y nos vemos el miércoles en el fútbol regional y nos vemos en el fútbol regional y nos vemos en el fútbol regional